de cosas buenas para el mundo, para el país, sino también de ingresos, ¿no? Como una fuente, una categoría más de la economía, realmente es así. Comencemos entonces con Esangel y con las damas, Bellorín, productora de Espoarte, para que cuente a nuestra audiencia de qué se va a tratar y cuál es el objetivo. Adelante. Muy buenas tardes a toda la audiencia, especialmente a ustedes, agradecidos por el espacio, para contarles un poco de esta gran propuesta que definitivamente, como bien lo presentabas, es una invitación cultural en donde estamos buscando sobre todo la proyección de nuestro país y todo el ámbito de estos artistas que están emergentes e incluso ya que han trabajado muchísimo tiempo por dar, bueno, esas creaciones y disfrutar de ellas como una forma de conocimiento y de las distintas formas de artes. Así que definitivamente es una importante oportunidad, incluso para todas las personas que en la zona, en este espacio de latillo, que es donde se va a celebrar este evento, durante estos cuatro días, desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre, pues tendrían esta gran oportunidad de estar presentes y conocer todo esto que está organizado, digamos, desde el punto de vista conocimiento artístico y museología, de mano del señor Vladimir Peñalver y Semeón también, que son de los creadores de esta gran idea. Creo que tenemos en línea también a Vladimir Peñalver, ¿eso es correcto, no? Sí, acá lo tenemos a mano. Sí, Vladimir, no, quería preguntarte porque fíjate que el latillo se ha convertido, además es un importante centro gastronómico, en un espacio, digamos, donde tenemos como especie de galería, pero al mismo tiempo son centros, digamos, de cultura. Entonces, en ese sentido, esta propuesta de ExpoArte está orientada básicamente a artistas plásticos ya consolidados o también incorpora a nuevos creadores. Hola, Ginette y Andrés, muchísimas gracias también por la oportunidad. Sí, esta es una propuesta que nosotros traemos, pero desde hace bastante tiempo, porque empezamos con una revista, la única revista de arte en Venezuela, Artefacto Internacional, de hace 20 años, y claro, el último número fue antes de la pandemia, y hemos visto que, bueno, todo el ambiente artístico, el arte plástico está como, no sé, está como un poco en silencio, y quisimos apostar a que... Arte propuesta, exacto. Bueno, sí, sí, a que surgiera esta propuesta, y obviamente nos interesó, nos llamó muchísimo la atención el latillo, por eso mismo que dice Andrés, y tan es así que tuvimos un respaldo único de las autoridades del latillo, del municipio, sí, sí, del alcalde, del consejo municipal, y, bueno, el respaldo fue único. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos vamos a conseguir aquí? Bueno, sí, hay artistas nacionales, pero sin embargo, tenemos una representación de artistas de talla mundial. Aquí pueden venir a ver un Picasso, por ejemplo. Tenemos también, para Beneplácito, de toda la Gran Caracas, bueno, y no solamente de la Gran Caracas, sino también de todo el país, porque aquí hay artistas de Ciudad Bolívar, de, o sea, del oriente, del occidente, de Maracaibo, del Fichimeto, y tenemos... Y la idea con esto, una pregunta que le hago tanto a Ezeangélica como a Blayir, la idea de esto es que servan como una galería, y va a haber ventas también. ¿Va a haber, disculpa, que no...? ¿Venta, venta de obras? Sí, por supuesto, en la galería, en la exposición va a haber ventas, porque, de hecho, bueno, como parte de esta propuesta también es que estos importantes artistas puedan dar a conocer su trabajo, y posiblemente las personas que estén interesadas y que la propuesta que presentan sea de su interés y agrado puedan acceder a ellos, es decir, que también hablando desde el punto de vista económico, hace un movimiento económico y hay una motivación principal que hace que, bueno, que todo esto sea valorado bajo lo que corresponde. De hecho, hay unas actividades incluso para poder hacer, digamos, que esto se lograse, tenemos el apoyo de importantes empresas, entre ellas algunas de telecomunicaciones, que incluso tiene una apuesta que vamos a... va a ser innovadora, va a ser interesante, intervención de algún tipo de pieza en vivo, y que, bueno, va a dar ese momento histórico en donde, en presencia de todos los que estén presentes en ese momento, puedan visualizar y disfrutar de cómo se inspira un artista al momento de crear una obra. ¿Cómo participar? Exactamente. ¿Cómo participar? ¿Cómo participar? ¿Hay un ticket de entrada? ¿Hay un lugar donde se puede inscribir? Sí, correcto. Tenemos una empresa que se está encargando de, no sé si podemos decir el nombre, la empresa que nos está manejando las entradas, que en este año esta propuesta está hecha para apoyar una fundación muy importante para nosotros, que es Mano Amiga, a la cual, bueno, también proyecta y apuesta a la educación de nuestro país, y que definitivamente queremos ser solidarios con esta actividad, porque definitivamente lo que hace que un país salga adelante es a través de su educación y su formación, y por ello encontramos apoyo de, bueno, de diversas instituciones que en verdad saben la importancia que tiene para ello. La empresa la pueden encontrar por las páginas de Solo Ticket, tienen un valor simbólico, quiero destacar, porque, digamos, en realidad lo que nosotros estamos buscando es que todas las personas tengan el acceso de disfrutar de todo lo que se va a presentar en estos cuatro días de esta exposición. En verdad queremos que todos se sientan invitados, que todos participen y vivan esa emoción que representa la creación y buscar, incluso innovar y buscar que cada quien se sienta invitado a crear, porque incluso el hecho de ver un artista creando me hace pensar y me hago esa gran pregunta, ¿soy yo capaz de crear? ¿Incluso soy yo invitado a crear? Es decir, nos coloca a todos en la escena, porque todos tenemos ese don de poder crear, estoy segura. Así es, Andrés. No, quería preguntarte, ¿los espacios que van a utilizar el latillo y los horarios, y dónde pueden las personas ver toda la programación de estas actividades que van a tener, digamos, a partir del 31 de octubre? Bueno, bien, en los espacios que tenemos prevista esta presentación de Spotshow Artefacto 2024, será en la planta baja del edificio de Traqui La Boyera, ¿ok?, en el municipio de Latillo. Tenemos una organización en cuanto a los espacios para estacionamiento, está totalmente, todo está totalmente organizado, y la hora, digamos, el cronograma lo vamos a poder compartir incluso en nuestras redes Exact Venezuela, por ejemplo. E igual manera, vamos a poder incluso compartirlos con ustedes, precisamente también, si ustedes, algún medio que podamos también invitar, los horarios de la apertura al público es a las 5 de la tarde de este 31 de octubre, con un horario hasta las 7 de la noche. El día siguiente, desde las 11 de la mañana, la última persona que va a poder tener acceso a la galería, o digamos, a la exposición, va a ser a las 7 de la noche, y bueno, evidentemente, las personas que hayan logrado entrar, pues, pueden servir y recibir toda la información y todo lo que se va a presentar, porque además tenemos ponentes desde términos de interés del área artística, por ejemplo, temas como, bien sea, este, conocimiento sobre la legalidad de una obra, digamos, temas de fotografía, etcétera, que va a tener, como bien lo dicen ustedes, hay que buscar la forma de que todos se organicen y según el interés de la comunidad o de las personas, incluso expertas, puedan participar de esta propuesta de arte. Sí, porque a lo mejor es hasta un activo que tienen algunas familias, no tienen por qué ser una familia de muchísimos recursos, a lo mejor lo heredaron, cómo hacer para también capitalizar a gente que, para una necesidad específica, son muchas cosas que además del simple y superior placer de apreciar una obra de arte, evidentemente, también puede ayudarnos en un momento económico. Vladimir Peñalver, quien es creador de esta propuesta, está con nosotros también. Vladimir, en este sentido, ¿cómo acompaña una obra de arte a una persona durante su vida económica incluso? Bueno, nosotros siempre, y lo traemos desde la revista, siempre sacamos un artículo referente a el arte como inversión. O sea, es un tema muy particular y que toca la economía familiar, porque difícilmente una obra de arte llega a devaluarse. Se pasa el tiempo y no solamente conserva el valor, sino que se incrementa. Y eso es algo que es innegable en el que compra una obra de arte. Y por eso mismo, aquí dentro la exposición no solamente hay artistas, sino que hay galeristas, coleccionistas, marchantes de arte. Y todos ellos tienen coleccionistas de arte que ponen a la vista al público. Así es, Vladimir, por habernos acompañado. Vladimir Peñalver, creador de la propuesta cultural de Expo Arte. Y es Angeli Bellorín, productora de Expo Arte. Vamos a escuchar publicidad hasta ahora. Power Gold es el bocadito masticable más innovador del mercado, pues actúa de manera efectiva contra pulgas y garrapatas en perros durante 12 semanas continuas. Es...